Para saber cómo vivían los incas o los egipcios, cómo se hizo la revolución de mayo o por qué las plantas necesitan el sol para crecer, preguntamos o recullimos a libros que nos explican con palabras, fotos y gráficos lo que queremos. Esos textos no sólo nos permiten aprender sobre temas que no conocemos, sino que nos dan la posibilidad de exponer ante otros lo que hemos aprendido. Para obtener información sobre un tema, podemos consultar un texto expositivo. Este tipo de texto brinda información clara, precisa y ordenada a un lector que no es experto en el tema. Encontramos textos expositivos en enciclopedias, manuales escolares, revistas de divulgación científica o en algunas secciones de los diarios. Los textos expositivos organizan la información en tres partes. La presentación del tema, el desarrollo y la conclusión. Para que la información sea clara, se emplean los siguientes recursos. Definiciones, definiciones. Explican los conceptos o ideas más importantes del texto. Pueden introducirse con el verbo ser. Por ejemplo, la teocracia es un sistema de gobierno. O con expresiones tales como se denomina o se llama. Por ejemplo, los reyes de Egipto se llaman faraones. Ejemplos. Presentan un caso particular del concepto general, o sea, de la definición. A veces se introducen en el texto mediante dos puntos. Paréntesis, la expresión, por ejemplo. O la palabra común. Por ejemplo, algunas pirámides, como la de Keops, Kefren y Miserino, son muy conocidas. Vocabulario específico. Son aquellas palabras que se refieren al tema. Por ejemplo, teocracia, faraones, dinastía. El texto expositivo ofrece información de manera clara y ordenada acerca de un tema, hecho u objeto. Las explicaciones frecuentemente dan definiciones y ejemplos y utilizan un vocabulario específico. Los paratextos. Alrededor del texto expositivo aparecen otros elementos que tienen la función de ayudar al lector a comprender mejor el tema. Los siguientes son algunos paratextos. Título. Mapa. Subtítulo. Gráfico. Imagen. Epígrafe.